Creemos que hay que hacer un desglose más fino después de todos los debates, pero ya hay varios puntos que nos van permitiendo pensar en la conveniencia de establecer a través de este grupo de trabajo estándares mínimos de comportamiento parlamentario, de manera también de incorporar la probidad y la integridad en este debate, estándares mínimos de transparencia a los cuales se debe llegar incluso en forma proactiva por parte de todos los parlamentos. Asimismo poder tener criterios básicos en temas como son los conflictos de interés, la regulación del lobby y la declaración de intereses como una manera también de hacer transparentes las relaciones que tiene la política con el dinero.